La princesa de Gales, Kate Middleton, ha reaparecido este viernes a través de una fotografía que ha publicado en Twitter. La princesa ha aprovechado así la ocasión para agradecer todas las muestras de apoyo recibidas tras hacer pública su enfermedad y asegurar que está progresando. «Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos», ha afirmado Catalina de Gales. Del mismo modo, ha confirmado su asistencia al desfile militar que tendrá lugar este sábado en la capital británica por el cumpleaños del rey Carlos III, en el que estará con acompañada por toda su familia. Kate Middleton reveló el pasado marzo que estaba recibiendo quimioterapia preventiva, por lo que tendría que apartarse de la vida pública durante unos meses.